¿Sabías que el logotipo de Chicago Bulls, de ser un toro con cara de pocos amigos, un toro furioso, si lo giramos, se darán cuenta que termina siendo simplemente un tierno robot leyendo un libro sobre la mesa? ¿Lo había notado? ¿Lo sabías? ¿Sabías que los jóvenes a veces nos burlamos de los ancianos, sin darnos cuenta que a cada paso que damos de la vida, poco a poco nos vamos convirtiendo en los ancianos, de la cual a veces nos burlamos lamentablemente, lamentablemente, y al final terminamos siendo los ancianos de los cuales nunca nos debimos haber burlado?